Una familia proveniente de Morelia, Michoacán, protagonizó un trágico accidente en el libramiento poniente, a la altura de la comunidad Valladolid, en el municipio de Jesús María, donde el automóvil en que viajaba chocó contra un tráiler, dejando un saldo de una mujer muerta y cuatro lesionados, siendo un adulto mayor, una adolescente y dos niños. El percance sucedió minutos antes de las 6 de la mañana de este jueves, en el kilómetro 42 más 800 de dicho libramiento. En el lugar de los hechos falleció Laura Villegas Hernández, de 34 años, y resultaron heridos Fernando Villegas López, de 65, una jovencita de 13, y dos niños de 7 y 5 años de edad. Todos ellos viajaban en un taxi de Morelia, un Nissan, en color blanco, con número económico A547LBB, que era conducido por Laura. Lo desplazaba en el sentido sur-norte pero repentinamente perdió el control del volante, por lo que invadió el carril contrario y chocó contra un trailer Kenworth, modelo 2011, con el tractocamión en color blanco y la caja en color rojo, con placas de circulación del transporte público federal, que era conducido por Juan Inés Reyes Díaz, de 59 años, originario de Durango. Tras el impacto, el carro quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, mientras que el tractocamión terminó recargado sobre la barrera metálica de contención y la caja fuera de la carretera. Otros automovilistas que transitaban por la zona reportaron el accidente a emergencias y al lugar acudieron oficiales de la Policía Estatal de Carreteras para tomar conocimiento del hecho así como paramédicos de la Cruz Roja en tres ambulancias para el auxilio de las víctimas. Los técnicos en urgencias médicas confirmaron la muerte de Laura y brindaron las primeras atenciones a sus acompañantes. Fernando se negó a ser llevado a algún hospital, en tanto que la adolescente, en estado grave, fue trasladada al Hospital 3 del Seguro Social y los dos niños al Hospital General de Pabellón de Arteaga. El chofer del tráiler fue detenido por los elementos de seguridad pública y presentado ante el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Finalmente, elementos de servicios periciales hicieron acto de presencia en el punto señalado para efectuar el levantamiento del cadáver de la fémina y remitirlo al CEMEFO.